Del 24 al 26 de febrero se llevará a cabo en el Centro Cultural Atrasanas el Festival TUMIN, en donde participarán más de 25 asociadas y asociados que pondrán a la venta productos como serigrafía, textiles, libros, tallados en madera e instrumentos musicales, entre otros. Durante este fin de semana, además de la expoventa, también se contarán con diversas actividades recreativas. Dentro de esta actividad vamos a ver diferentes actividades. Una es la expoventa, en donde ya hay compañeros y compañeras de otros estados, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, del mismo Veracruz. También vamos a ver presentaciones escénicas para niños, donde va a participar por ejemplo Dragón Rojo. Vamos a ver también presentaciones de material audiovisual, va a estar Barlovento Films, talleres de grabado. Festival TUMIN estará en horario de 12 a 9 de la noche. El acceso es gratuito. Además si eres amante del rock y el fandango, el día 26 se realizarán diversas actividades para el cierre del evento. Centro Cultural Atarazana se ubica en Julio Montero Sin Número, entre Esteban Morales y Francisco Canal, en el Centro Histórico. Informó Luis Mon, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.